Las banquetas del centro de Hermosillo se invadieron de rojo. Los comerciantes sacaron para su venta artículos propios del 14 de febrero. Que hay muchas ofertas, que hay mucho arreglo para los enamorados, para las amistades, mucho, tuve aquí en la cuadra con mucha decoración alusivo al 14 de febrero, con mucha promoción. En el primer día de venta de banqueta, la afluencia fue notoria de consumidores que buscaban ese detalle para regalar al amigo, pareja, hijos. No podían faltar los enamorados que compraban el regalo para demostrar ese sentimiento al ser amado. Sí, voy cargado aquí, le voy a dar a mi novia que la quiero mucho. Y pues la amo mucho yo. ¿Estás enamorado tú? Sí, enamorado. ¿Cuánto gastas más o menos en los obsequios esos que llevas? Pues este me costó 145 y este 35. ¿Pero vale la pena? Vale la pena, sí. ¿A quién la acostumbra regalar esos detalles? Pues normalmente a mis niños y a mis amigos. Que se pueda de dinero y de corazón. ¿Acostumbras a darle un detalle? Sí, que ositos, perritos. ¿A quién le llevan esos detalles? A mis amigos y a mi mamá y nomás. ¿Siempre acostumbras a dar un detalle a este 14? Pues sí. ¿Por qué? Porque es una forma de mostrar tu cariño. La venta de banqueta permanecerá hasta el próximo domingo, en horario de 9 de la mañana, 7 de la tarde. En detalles, hay para todos los gustos y bolsillos, aunque lo importante es refrendar ese sentimiento de amistad, cariño o amor los 365 días del año. Con imágenes de Antonio Victorín, Sinti Limón, Noticias Telemax.